Hombre, Gustavo Francisco, esta defensa que haces es toda una confesión. Veamos. Primero, iniciaste campaña cinco meses antes de la fecha legal. Si el CNE hubiese actuado con rigor y apego a la ley, te habrías sancionado desde ese momento. Segundo, admites haber recibido dinero del gran contratista Euclides Torres. Aunque con argucias leguleyas pretendes que eso no es ilegal, pues fue antes del inicio de la campaña. La verdad, Monda y Lironda, es que tu gobierno nació vendido el señor Torres. Torres es tu patrón. Torres te hizo presidente. Tercero, admites lo de Torres pero te haces el loco con lo del nombre Marlboro, Cristian Dades y todo lo demás. Todo eso está en la confesión de tu hijo. Cuarto, es una fortuna para el país que exista. ¿Hasta cuándo? La revista se emana y que tenga buenas fuentes. Sin ello, lo que pretendías mantener en secreto con la visita a tu hijo, no habría salido a la luz pública. Quinto, obviamente el interrogatorio a tu hijo nada tiene ilegal y mucho menos el que de forma espontánea y obvia haya sido mencionado en la conversación con él. Mi papá sí sabía que retumba hasta las estrellas. Al compulsar copias a la comisión de acusaciones, el fiscal cumple su deber. Sexto, ya es claro que en la comisión de acusación tienes tú, Heine Mogollón, y que al parecer los demás representantes están convenientemente aceitados y seguramente entre los costos están incluidos los honorarios de los abogados que los defenderán cuando sean acusados de prevaricato. Séptimo, no me cabe duda de que saldrás avante del juicio en el Congreso, más no así del juicio ante la ciudadanía y ante la historia, el cual ya perdiste quedando como el presidente salió de la más corrupta e ilegítima de las elecciones de toda nuestra historia. Un presidente más ilegítimo que Samper Pisano, quien parecía imbatible. Todo un récord, Gustavo Francisco. Octavo, si tuvieras algo de dignidad, renunciarías, pero sé que no lo harás. Te quedan dos caminos, convertirte en un presidente zombi, como Samper, o lanzarte por la senda dictatorial del poder popular. Noveno, confío en que aún te quede un poco de gallardía en el alma para evitar el segundo que traerá mucho sufrimiento al país. Décimo, si te vas por el primero, podrías seguir desplegando tus sueños de salvar el planeta del desastre ambiental, o de alcanzar las estrellas con el virus de la paz total, o lo que quieras. Que las energías del universo iluminen tu decisión. Luis Guillermo Vélez, mensaje a través de su cuenta de X. Luis Guillermo Vélez.